Oiga, señora Diana Atamahí, ahora cómo quiere que le diga, cómo quiere que le diga señora Atamahí, porque ahora van de ranas, renacuajos, han determinado, ha salido ya, está participando el tema en subasta, no, no se dice subasta, bueno, ahí, a participación, la contratación de una empresa para la monitorización o monitoreo, en pocas palabras, de zapeo, y han determinado, escuche esto, ya vamos a la redacción, han determinado, no se cuantos medios digitales, dicen ellos, monitorización, dicen ellos que los medios digitales más vistos, no, este, obviamente vamos a estar ahí, pero eso no me alegra, eso no me alegra, porque nos van a estar zapeando, a cuenta de qué, porque escúchenme una cosa, señores del Consejo Nacional Electoral, escúchese bien, y escúchese bien, escúchese bien, usted también, señora Diana Atamahí, yo no me voy a inscribir para el Consejo Nacional Electoral para coger presupuesto de plata de publicidad, yo no me voy a inscribir, yo no he pensado inscribirme, yo no tengo la más mínima intención, no lo he hecho desde, desde que empecé, no quiero, sinceramente no quiero, no quiero que me tengan ahí como tonto esperando, y no me he inscrito, entonces yo tengo el chance de que si alguien quiere directamente pone, pero parece ser que ahora nos quieren quitar eso, obviamente, no sé si con la intención de buscar hacernos daño, o tal vez al candidato, pero ojo con esto, que para mí es una gran, pero gran persecución podría ser, no sé, pero sí una falencia, porque, perdónenme, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dejen que nosotros, por lo menos, si hay que sacarle algo a estos candidatos, es ahorita, para los que uno les cobra a los candidatos, hermano, y eso que ya ni les voy a cobrar, ¿se acuerdan que yo dije que iba a cobrar entrevistas? Ya no voy a cobrar entrevistas, pero la vez pasada, dos o tres manes nomás, me cogieron entrevistas, afortunadamente todos los que cogieron entrevistas ganaron, digo yo, pero ya no les voy a cobrar, ya no les voy a cobrar, eso sí, eso sí, producción, por favor, me escucha bien, entrevistas, solamente a los candidatos, con el dolor del alma, no se molesten, si alguien me está escuchando, yo no voy a aceptar, y con todo el respeto, yo no voy a aceptar la entrevista, el último puesto de alguna lista de asambleístas, con todo el respeto, y de verdad que lo digo con mucho cariño, porque de pronto estoy haciendo mal, y aquella persona que hoy está de candidato en último puesto, en alguna lista para la asamblea, en un futuro puede ser un gran ministro, un presidente, sí, todo lo que sea, me vale, y con mucho respeto, pero no voy a aceptar, solamente a los candidatos a presidente y a vicepresidente, nadie más, si alguien quiere, que el asambleísta de por acá, que el asambleísta número 4, el número 3, imagínense la lista de los asambleístas nacionales, son 15, que no, que yo soy candidato, yo soy candidato, de la lista, pero el número 8, ñaño, no, no, de verdad con mucho cariño, ahora, si de pronto, este, quieren participar, bueno, ahí les vamos a cobrar, pero ahí está el problema, ahí está el problema, porque ahora no sé qué va a pasar, porque nos van a tener vigilados, y para esa vigía, se van a gastar 600 mil dólares, mis queridos amigos, preguntan por Mauro, Mauro viene a las 9 y 30 de la noche, tranquilos que ya ven, escuchen esta noticia, mis queridos pillolincillos, el Consejo Nacional Electoral, busca monitorear, proselitismo en prensa, radio, televisión, y medios digitales, con, eh, un contrato, de más de, 620 mil, dólares, vea usted, si a mí me dicen, Nelson, te vamos a pagar, 620 mil dólares, para, para que pases, las 24 horas del día, sapeando, medios, canales, redes, programas, radios, donde me apunto, porque básicamente, tendrías que tener, una persona por cada medio, para monitorear, claro, por ejemplo, si vas a monitorear una radio, y la radio tiene programación, todo el día, tienes que poner a un tipo, escuchando la radio, todo el santo día, es un trabajo también, eh, bastante complicado, pero escuchen esto, el contrato, va de 126 mil dólares, y lo aplica, la dirección, de fiscalización, y control de gasto electoral, del CNE, para monitorear, la campaña, anticipada, ellos dicen, que quiere controlar, que ningún candidato, se haga el sabido, y haga campaña, anticipada, ya, cuatro meses, a ver, cuatro meses, estamos octubre, ya se acabó octubre hermano, ya estamos, bueno ya, 15 días, 15 días para octubre, noviembre, diciembre, dos meses nomás, que le pasa acá, esta nota de cuando es, es hoy día, cuatro meses para las elecciones, no, que le pasa, noviembre, diciembre, y enero, tres meses nomás, tres meses, quince días, sin embargo, algunos candidatos, ya se promocionan, sobre todo en redes sociales, donde no hay normativa, que regule el proselitismo, pero es que es normal, pues hermano, a ver, aquí también estamos ya, entrando en un terreno, bastante feo, pero normal, pues tiene que, tiene que, a ver, hablemos claro, una cosa, es una entrevista, una conversación, conocer, porque uno tiene que conocer, también, otra cosa, es que de pronto, no sé, un video, superproducido, o ya, miren, lo que no puede hacer, pero es que tampoco podría, porque el candidato, lo que va a hacer, es proponer, a proponer cosas, la verdad, que no, no, no entiendo esto, a ver, pese, pese, tiktok, instagram, facebook, y x, son las plataformas preferidas, para los presidenciales, presidenciables, para difundir videos, o imágenes, a modo de campaña anticipada, aunque la época de campaña, todavía no se da, va a ser del 5 de enero, al 6 de febrero, a ver, una cosa, es, que cada persona, con su red social, quiera poner un video, o sea, ya se van a poner, en ese tema, también, ya, ya son ridículas, perdónenme, ya se pasan, siempre se ha dicho, que la campaña, tiene que tener restricciones, por ejemplo, puchica hermano, van y compran un avión, y tiran un millón, de volantes, ensuciando la ciudad, y haciendo propaganda, como es eso, van y forran, todo el puente, y cuando forran, el puente de la unidad nacional, callados estos señores, forran el puente, no pasa nada, vallas publicitarias, por todo lado, eso es campaña anticipada, o convencer en los barrios, o pintar paredes, pero si alguien quiere poner un video, un candidato, cualquiera, diciendo, no sé, Luisa, Topi, Rabascal, o sea, no van a poder hacer nada, eso, la verdad, que no me parece bien, yo creo que ahí, ya el Consejo Nacional Electoral, también está, pasándose de rayas, a cuentas de que, vea, señores del Consejo Nacional Electoral, estoy de acuerdo, que se tiene que evitar campaña anticipada, es lo que le estoy diciendo, por ejemplo, no puede un candidato, ya sea Luisa, o el que sea, hacer una concentración, poner una valla, Luisa Presidenta, por decir Luisa Presidenta, y empezar a regalar cocinas, que yo no creo que lo haga, o sea, Topi no puede venir, y hacer una concentración, Topi Presidente, dar folletos, vota por, vota por, y vamos a regalar tablets, y eso ahorita, no, pues eso es campaña anticipada, ya, pero no, pues, y tal vez, en el camino, meternos a nosotros, ahí también en la colada, para evitar que nos ganemos un par de reales, porque de pronto ya, chica ya, me espantas el ganado, Diana, yo también, todos tenemos derecho a hacernos nuestro agosto, me espantas el ganado, uno que, que no sabe cómo, que está aquí petardeando, dos, tres dólares, cinco, bueno, está bien, 50 dólares, ya, está bien, ok, 100 dólares a veces, ya, pero ya, Diana, ¿qué te pasa? Me estás espantando el ganado, es gracia, pero, 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 pero hay más, pero hay más, pero, pero, para controlar estos actos, el Consejo Nacional Electoral lanzó un proceso contractual por 626 mil dólares, este monto se destinará del presupuesto de los comicios que es de 91 millones de dólares, y saben que el Consejo Nacional Electoral solito tiene 91 millones de dólares, pobres hijos de la fructa, de la mil fructas, el trámite, que ya está publicado en el portal de compras públicas, se encuentra en fase pre-contractual, y pretende contratar el servicio de monitoreo de propaganda electoral en medios digitales, de comunicación social escrita, radio, televisión, y las vallas, no sean penchas, madre, pero es que son esburro, que eso es lo que más, ¿sí o no? Claro, de acuerdo con el informe de necesidad, el servicio es requerido por la Dirección Nacional de Fiscalización y Control de Gasto Electoral, este departamento establece que el monitoreo constante y exhaustivo de los medios digitales y comunicación social, servirá para detectar y prevenir posibles infracciones electorales, el objetivo es garantizar la correcta fiscalización del gasto electoral y la transparencia en el proceso, escuchen esto, escuchen esto, pero cuántos medios se van a investigar o se van a monitorear o más claro van a andar de sapos, agárrense de las manos, hablamos de 539 medios, a ver, 532 medios de comunicación en las 24 provincias, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana durante 105 días, hablamos de 48 medios digitales, 53 medios de prensa escrita, 366 radios, ave María cuando serás mi, oiga 65 canales de televisión, yo recién me entero que tenemos 65 canales de televisión, yo nomás aquí, ecuavízate de Amazonas, ecuavízate de Amazonas, te sé televisión, tres nomás cuento, pero bueno, hay 65 canales de televisión, estos medios de comunicación se escogieron, escuchen esto, bajo el parámetro de ser los de mayor sintonía, yo exijo saber si estoy dentro de los 48 medios digitales, yo exijo, porque ojo, aquí hay una confusión, y aquí yo creo que esta gente no está entendiendo los procesos de comunicación digital, porque arriba dice que los candidatos usan las redes sociales, y habla de Facebook, Instagram, TikTok, y acá me sale con 48 medios digitales, yo exijo, porque obviamente no quiero ser afrentoso, porque además puedo ser afrentoso, por la frente, Carlos Pomaquiza, saludos Nelson, espero que estés de lo mejor, saludos al doctor Mauro Andino, ahora que mandaste 5 latas, estoy mejor, y cada vez que manden plata, viviré mucho mejor, no mentira, no, sí, sí, lo necesitamos, siempre lo respetamos, lo queremos, y cada vez que puedan, háganlo, ya, háganlo, gracias Galo, rompiste el hielo, pregunten para Mauro, manden también sus contribuciones para Mauro, a ver, entonces, exijo, ojalá que se revele, porque no sé, tengo la leve impresión, no sé ustedes qué piensen, pero algo me dice, que vamos a estar pues en esos 48 medios digitales, que van a estar rastreándose, porque además, además, somos los que estamos ahí perennes, ahí híchales, 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 todos los días, y en la mañana, en la tarde, y en la noche, por Dios Diana, déjame vivir, déjame trabajar, me espantas el ganado, yo que ya estaba pensando, si me hacía ahí, no me dejan ser feliz, así que bueno, antes que contraten este servicio, ahora que no lo contraten nunca, aprovechen a promocionar a todos los candidatos, igual aquí nos vale tres atados, manden la publicidad que quieran mandar, con super chat, que eso no nos va a molestar, eso no creo que los venga a molestar tanto, oiga, terrible, qué cosas, se acabó, oiga, el tiempo,